Hurtado volvió de España pero entrenó aparte y en su lugar siguió Tijanovich, como en la Copa Argentina. Además, el pibe Chávez jugó por Musis 28 de marzo de 2019, 4 y 47 de la madrugada, publicado en edición impresa Piovi y Monti luchan por la pelota, desde más atrás observa Chávez que jugó para los titulares. Entonces, Roberto Acosta el técnico de gimnasia, Darío Ortiz paró por primera vez en la semana durante la práctica de ayer, un probable equipo titular pensando en el compromiso del próximo sábado ante San Lorenzo. Y más allá de los anunciados regresos de Lorenzo Farabelli y Gonzalo Piovi tras cumplir con la fecha de suspensión, la novedad fue que, aún habiendo regresado Jan Hurtado de España a donde estuvo con la selección mayor de Venezuela, Horacio Tijanovich se mantuvo entre los 11. Como se recordará, Tija entró por el delantero venezolano para el partido de Copa Argentina en Santa Fe, ante defensores de Belgrano de Villarramayo. Pero la cosa no quedó allí, porque entre los 11 titulares que el indio Ortiz paró en la práctica formal de fútbol celebrada en la mañana de ayer en estancia chica, tampoco estuvo Franco Musis en la mitad de la cancha. En su lugar estuvo el juvenil, Lautaro Chávez, a quien el entrenador le viene dando cada vez más minutos en los partidos. El correntino se ubicó suelto, como un enganche, jugando delante de la línea de volantes y cerca del ataque. Ahora bien, más allá que Ortiz hoy volverá a parar el equipo, también habrá que ver qué dibujo táctico utiliza. Aquí también dependerá lo que proponga el elenco azulgrana orientado por Jorge Almirón. Chávez es un jugador que el propio Ortiz trajo de corrientes, como alguna vez ocurrió con Maxi Meza, lo conoce bien y sabe lo que le puede dar. Por eso lo va llevando de a poco y así suma minutos en primera y toma protagonismo. Ante Newells tiró el centro que luego terminó en el gol de Tijanovic, y la semana pasada entró bien en Santa Fe. Generando llegadas de peligro desde el sector izquierdo. El equipo que el DT puso en la práctica de ayer fue con, Moyano, Oreja, Coronel, Piovi y Ligst. Ayala y Farabelli, Comba, Chávez y Tijanovic, Silva. Como quedó dicho, el lobo puede jugar con un 4-1-4-1, con un 4-4-2, o bien con un 4-2-3-1 como lo paró en la tarea de ayer. De jugar hurtado, el indio ponga dos arriba. Punto. En cuanto a la actividad, hoy empezará. Las 9 donde habrá más fútbol, y luego se dará a conocer la lista de concentrados.